Yo soy docente de la Universidad Nacional de La Matanza, soy trabajadora social y bueno, en esta oportunidad a partir de un convenio que se presentó entre la Universidad de La Matanza, la CEDRONAR y el Ministerio de Planificación Federal, se estableció como temática para trabajar en este año en todos los NAC del país el tema de preventores comunitarios con respecto a adicciones o sustancias psicoactivas. Y esta vez nos ha tocado visitar la comunidad de Nottinger y la verdad muy contentos porque trabajamos especialmente, la convocatoria está abierta a toda la comunidad, esto es importante que se sepa. Uno para hacer este curso, esta capacitación no necesita educación formal ni títulos universitarios, digamos, es para que lo haga desde la señora ama de casa hasta el estudiante de colegio hasta las autoridades de los municipios. En este caso el grupo particularmente estuvo conformado por estudiantes de los años avanzados de las escuelas de esta comunidad, muchos docentes de esta comunidad, autoridades del municipio, gente que está trabajando en el tema de planificación de políticas sociales en general, no con esta temática sino con todas, y nos han visitado docentes de la comunidad de Belville, que también nos han traído de alguna manera sus demandas y problemáticas al respecto. La idea del curso es concretamente que podamos hacer diagnósticos de las comunidades a las que pertenecemos, nadie mejor que la gente de la comunidad para saber lo que necesita, para saber cuáles son sus problemáticas, en este caso con el consumo de adicciones, y empezar a educar un poquito la mirada para saber que este es un flagelo que tienen, digamos, mundial, pero que a las comunidades nos afecta particularmente. Eso solo sabe la gente de su comunidad, entonces nos cuentan cuáles son sus problemas y ayudamos a pensar entre todas estrategias para solucionarlo o para intervenir en el mismo. Esa es la idea del curso de preventores. Bien, ¿tenemos una parte teórica y también una parte práctica dentro de este curso? Sí, el curso está diseñado en general en tres clases. Estamos tres días, en esos tres días, cada uno de los días se divide en una parte que es, no sé si teórica, pero que aporta conceptos para partir todos de un punto en común, digamos, sobre estas cuestiones de las adicciones, y una parte que es más práctica y que tiene como objetivo que alguna dinámica grupal movilice a discutir, a plantear problemas, a decir cuáles son las cuestiones que nos afectan o que nos impactan en la comunidad o en cuestiones personales. Y hasta ahora la verdad que han resultado muy interesantes porque los talleres han funcionado como disparadores para proyectos o por lo que me cuentan la gente de la municipalidad o los docentes están pensando proyectar eso a sus propias instituciones o para dictar este taller en sus instituciones educativas o no, o para directamente pensar con los chicos proyectos de vida saludable. Así que en ese sentido mi evaluación es positiva. Si el taller sirvió para generar estos nuevos proyectos y estas ganas de hacer algo respecto a la problemática para mí es un trabajo cumplido.